Estamos en comunicación vía Skype con Joaquín Sánchez Mariño, que es un periodista argentino, que está en Portobelo. Joaquín, muchas gracias. Primero aprovecho para agradecerte el contacto. Estás cubriendo el conflicto desde aquel lugar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un gusto saludarte. Aquí estoy. Hoy, justo dejé, hace un par de horas, Portobelo. Acabo de llegar a un pueblito muy chiquito que se llama Yalú, en el estado de Rondonia. Bueno, lo que escuchamos por acá y los datos que circulan mucho en la prensa internacional es, hablan de un conflicto político entre ONGs, entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Me gustaría que si nos podés dar un poco el pálpito más humano de la gente. ¿Qué piensa el vecino, el vecino brasilero, el amazónico? ¿Qué pálpito humano, con el ente, desde el lugar de la zona podés contarnos un poco? Sí, bueno, eso es parte de lo que vine a buscar, vine a cubrirlo especialmente para Infobae, poniéndole foco en la condición humana. Pero la verdad es que es difícil encontrarlo, porque la gente acá no está tan conectada con el conflicto como por ahí estamos nosotros, o está la gente que lo vive desde las grandes ciudades. Yo estoy en el lugar donde están sucediendo los incendios y realmente parece que hay mucha menos preocupación por los propios locales que están viendo quemarse sus tierras que por la comunidad tanto internacional como el centro político de Brasil. También hay algo que es cierto, que es que me explican todos los locales acá, que todos los años suceden quemas, incendios, que este año es más grande que otros, eso es cierto, pero para ellos lo entienden como algo completamente habitual, como si fuese una cuestión de nada, algo más de todos los años, ¿no? Bueno, pero cambió la intensidad, ¿no? Este año me parece que hay más focos de incendio, el incendio es más voraz. No, sin duda que el que analiza el incendio sabe que este año es mucho más crítico y hay un conflicto, como decías, entre BNGs, entre políticos en realidad, más allá de que el incendio este año es grande, lo que se desnuda es que la situación es mucho más problemática de lo que pensamos, si no este año, si se controlan los Juegos, no es que todo terminó, para nada, es un primer alerta, nos enteramos ahora de lo que está sucediendo, entre un montón de entramados, entre mafias, problemas de idiosincrasia entre gente que es ganadera y gente que es ambientalista, un gobierno que cree que es más importante sacar provecho de la producción que cuidar el pulmón del planeta, como decías. Entonces, más allá del fuego, que de algún modo nos vino a alertar lo que estaba sucediendo, la situación es muy compleja. Joaquín, ¿pudiste percibir algún tipo de, bueno, en este conflicto político del que hablamos, se acusan de un lado y del otro de generar el fuego de una manera intencional? ¿Pudiste percibir en el lugar, acá en Rondonia, gente que esté prendiendo fuego de manera intencional? Bueno, sí hay muchos fuegos que se producen de manera intencional por los mismos vecinos de Rondonia que tienen la tradición, eso es muy extraño, tienen la tradición de quemar, por ejemplo, si barren el jardín y les quedan hojas, directamente las queman, no las juntan. Eso provoca muchos daños, provoca incendios, pero lo siguen haciendo, hay una especie de veneración de la quema. De hecho, hace pocos días se celebró, bueno, hace un mes y pico, se celebró el Día del Fuego. Es una cosa nueva que hicieron algunos productores rurales que quieren incentivar la quema para agrandar el desmonte e inventaron el Día del Fuego, con lo cual hay quemas intencionales. También hay un entramado muy extraño, es una nota que estoy publicando hoy en Infobae, le doy un pequeño adelanto, que es gente que toma tierras que llaman invasores, hace una especie de loteo falso o fraudulento, porque no tienen los títulos, venden esas tierras y obligan a la gente que compra a desmontar y quemar. Eso hizo que este año, se loteó muchos grandes terrenos de Rondonia, hizo que la gente comprara y quemara obligada, y eso propició este tamaño del incendio. Es una mafia muy grande que es la que vine a investigar, por eso estoy acá en Gerú. Vemos las imágenes mientras hablamos con vos, y realmente son impresionantes, vemos cómo hay aviones militares que en el estado de Rondonia ya están tirando agua. Del lado boliviano, también nosotros recibimos hoy muchas imágenes de vecinos en acción de Bolivia, mostrándonos imágenes que realmente impactan. Quiero preguntarte, vos que caminaste esos campos, hay especialistas que dicen que una vez que ya están quemados, pueden tardar hasta 200 años en recuperarse. ¿Qué viste vos cuando caminabas ahí por esos campos quemados? ¿Qué pudiste apreciar? Es muy loco porque uno se da cuenta de que ahí hubo árboles o vegetación por la presencia de otros árboles, de repente se ve una línea recta y vuelven a aparecer los árboles imponentes, pero ahí te das cuenta de que eso que estás caminando es igual que eso que está de frente, porque si no es como si hubiera tierra arrasada. Uno camina sobre un campo negro, absolutamente negro, todo quemado, aparecen pastizales que van tratando de sobrevivir, pero la verdad es que es muy imponente y muy triste. Es como ver un gran desierto, la imagen es esa, ver un desierto pero cuando uno sabe dónde está, en realidad debería estar en el Amazonas, en un lugar florecido, verde como nadie, y sin embargo está en un lugar que parece el desierto del Sahara, eso es muy impactante. Joaquín, te agradezco mucho el contacto, es realmente excelente poder contar con un testimonio desde el lugar de los hechos, agradecemos también a Infobae por esta cortesía, y bueno, a vos por tomarte tu tiempo, muchas gracias. Por favor, a vos Diego, muchas gracias, y espero que pueda resolverse rápido la situación, un placer estar en contacto con ustedes. Gracias Joaquín, hablaba Joaquín Sánchez Marinho, periodista de Buenos Aires, de Infobae, que está en el lugar en Rondonia, que es uno de los estados más afectados del Amazonas de la parte brasilera.